que la magia del cine gente la magia del cine gente la verdadera magia del cine no estoy transmitiendo dime que no estoy transmitiendo en el canal principal ah ya bueno mal uff f5 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 hola sorry que la reinicie ahora sí el chat volvió que no me gusta estar solo ustedes saben no me agrada es toda la soledad tengo un poco de sueño voy a abrir la ventana es que creo que hace mucho calor acá se acuerdan las otras veces que he tenido sueño y tenía que sacar la cabeza por la ventana no se le mete el tetue pero así funciona necesitaba un poquito de aire ahí sí a qué hora el raid como para prepararme el cocaví pero unos 20 minutos más más o menos no más no menos le echo muchos palos la fogata papá me eche la carrera no me rete pero como en serio en serio te le echaste pariente en serio a qué hora no sé lo estoy fallando en el mes del orgullo o fobia just call me hugo cl muchas gracias por tu por tu suscripción mi rey te lo agradezco muchísimas gracias qué opina bajista o riquitarrista bajista hola roberson te llevo viendo un par de meses y estoy agradecido del tiempo compartido en serio y quién ganó grabaste dime qué grabaste pues cómo van a grabar un videíto quién ganó quién ganó importante para establecer el tier list igual lea mi donación profe chucha no la la mandaste cuando se cayó la mandaste cuando se cayó la mandaste cuando se cayó no me sale no me sale puta lo lamento de verdad y el que graba no hace nada el que graba no hace nada profe recomienda ir a los carretes desde el final de semestre sería mi primera vez y igual armate un grupito de gente y anda no caiga en exceso cuídate aplica las medidas de autocuidado básica y pásala bien nomás po recuerda no tienes que quedarte hasta el final para pasarla bien prof mañana voy a carretear con unos estudiantes de derecho y psilón no tengo idea que decirles que les podría decir y psilón podría mandarle un saludo a mi polola val que lo ama un saludo para la polola del lg1 team y si tenías un carrete con gente de derecho bueno tengo una buena opción está escuchando escuchando si vayamos si tenéis que carretear gente con derecho mañana te digo el mejor consejo que te pueden dar no vayas no vayas no estés no confirme nada no vayas no vayas no mira en algún momento todos los estudiantes de derecho tienen ese mal de que en algún momento el carrete si hay dos si hay un estudiante de derecho en normal pero si hay dos hermano como que se noticean como que es empiezan a hablar y de repente empiezan a hablar de la carrera y empiezan a hablar de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera y no los vaya a sacar de ahí entonces tenéis dos opciones uno aislas a los estudiantes de derecho en un lado del carrete y se quedan en el otro o simplemente interrumpes la conversación con un chiste de no sé del pico de las patas del de los peos cachai no sé algo que baje el nivel de la conversación para que ellos queden así como a la merced de un tema más trivial cachai donde los tenéis que obligar a cambiar su volada y entrar en la tuya yo creo que la segunda opción es bastante razonable pero depende mucho de las habilidades tuyas como interlocutor interlocutora hola profe como le dirías a un estudiante que está dando un ramo por tercera y psilón son estas chando que probablemente no lo puede dar vuelta si me da pena y psilómedo el decir la realidad pd soy su profe u creo que depende igual pues no sé cuál va a ser no sé cuál es la dificultad específica pero yo creo que cuando una persona falla por más de dos veces un ramo yo creo que ya tiene que ver con la persona o sea yo creo que ahí también es como la la relación que tenga la persona con el ramo cachai de repente igual pesa mucho sobre la cabeza de un estudiante como al verse echado el ramo muchas veces bueno caleta yo me imagino eso imagínate los exámenes de grado diría que si fuera tú si ya está en la última oportunidad cambiar el enfoque quizás pero pucha que que lata que hay que lata ojalá entrar a la mente de las personas y ayudarla y bueno dron soto muchas gracias por los cuatro meses hola profe cómo está un gusto estar un mes acá muchísimas gracias muy rey hola profe estoy de cum hoy me saluda porfis rosa puj 22 te mando un abrazo espero que sea un excelente cumpleaños y que la felicidad de este onomástico sea sólo superada por la del año siguiente cuídate mucho feliz cumpleaños hola hola bien bien oye un saludo entonces para nicole que está a punto de cumplir su 19 años que bueno muchas gracias que te guste aquí quédate todo lo que quieras y este saludos de parte de tu hermano el jajas 286 el jajas 286 profe estoy triste necesito de hola progenitor le quería contar que hoy dps de muchos meses salí de mi casa sin que fuera por obligación lo quiero un chú gracias por acompañarme en los días difíciles menor que tres de nada psycho cj estamos para estamos para eso gente estamos para eso profe estoy triste necesito su ánimo preparé una receta de un postre de yogur de plato y me quedo como la wea no ánimo mi rey profe y aconseguí mi ajolotito gracias a alguien del chat aprovecho de decir que lo dejaré de fondo mientras hago un trabajo para la uy y loro tkpm chat tkpm papá menor que tres abrazo blasfemia que bueno que recuperarás tu ajolotito gracias a the bone por la suscripción de regalo a eupipe mira esta es mi oferta para el día de hoy gente esta es mi oferta para el día de hoy se sorteará entre las subs del tren y las anteriores también claramente pero la si llegamos al nivel del 5 al nivel 5 del tren esta es mi oferta profe saque un doctorado para decirle doctor 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 profe mi pololo se pone celoso usted me le manda un saludo para que se le quite un saludo para el pololo de red birdo mi rey no 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 se ponga así aunque si se pasa de verga y pégale un charchazo nomás suavecito así no tan fuerte suavecito con cariño ahí oli te molestaría si alguna vez me topo contigo y te pido una foto solo quiero saber no obvio que no no obvio que no 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 para nada para nada es lo mínimo buenas tardes profe perdón por el atraso aquí está mi pase le pase la libretta profe tiene un consejo para estos días en los que hay demasiados pensamientos en la mente y no te dejan tranquilo y solo quiero despejar la mente actividad física mi rey actividad física pariente lo mejor que podía hacer la verdad es que la actividad física es la mejor forma de de ayudar a tu cuerpo recuerda que recuerda igual que hay una cosa súper importante creo que la gente que tiende a pensar muchas cosas y tener muchas cosas en la cabeza se olvida de que tu cuerpo no es solamente tu mente onda hay muchos procesos que son básicos del cuerpo por ejemplo la angustia o la ansiedad o la pena o la rabia donde se sienten estas emociones en el cuerpo entonces si tenis la mente muy 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 llena de cosas creo que te puedo recomendar hacer actividad física lo que sea sale a correr da una vuelta a la cuadra es que alcánzate y te da cuenta que tu salud física está mucho peor que tu salud mental así que creo que es por ahí parte de y siempre es bueno a veces desautorizar tu cabeza si estáis pensando muchas weas y no podéis salir de ahí desautoriza tu cabeza un rato pégate una sacudida o un no piñizcate un poquito levántate cambia de aire y te prometo que eso es más o menos lo que claramente no está ahora creo que lo más importante es desautorizar un rato tu cabeza si estás con muchas weas que pensar pollo si no dejes que ni tu cabeza te engañe eso ah el video de los sims ah yeah mira quieren ver esta ahora si podemos ver el video de los sims mira este es el weón que hizo como los la casa hizo literal como un stream de los sims en su casa entonces literal acá le pusieron como toda esta wea y el loco tiene como un esta es la wea que hizo cachai y el loco hizo como un setup de streaming trajo actores tramoya y pasan cosas en el stream que la misma gente vota que pasen cachai y dura como esta weón es palpico esta weón dura como 2 horas 46 y hay todo un chat que no se ve claramente pero hay como todo un chat que está dando instrucciones creo que las generaciones de ahora valoran mucho más lo que sienten que las de antes entonces esa valoración de los procesos internos y no subestimar tu emoción esta hace querer buscar explicación creo que son una generación mucho más conectada con su emocionalidad así que es bueno que las atiendan bueno cachai que sale que energía, hambre, higiene y la gente lo tiene que mandar a hacer la wea pero es increíble y este es streaming día 1 porque el día 2 no sé si está acá pero este es como el streamer lo encontré como un poco distinto a lo que hace el resto de la gente creo que bastante distinto donde está es que esto ah, estremea los simpsons son como 12 horas de stream acá hay otro creo que el mismo bueno, no encuentro brígido esto es como un nivel de producción re brígido, ¿no? muchas gracias por su tren del hype gente, agradecido con el de arriba acá está, mira este es el tercer día cachai el estudio el tercer día un abrazo, mi rey recuerda, si su cabeza está llena de pensamiento sacúdase bien nomás y vacíala hay que desautorizar la cabeza un rato créame y llegó la parca, por mano llegó la muerta a llevarse a alguien y bueno, la gente igual puede decorar la casa compra interiores y los jóvenes la acomodan así como en vivo y tienen cámara y toda la wey este stream dura 5 horas es muy rara esta wey de verdad, es muy extraño profe, soy obsesiva compulsiva y eso ya no me sirve por eso es que era terapia por eso es importante hacer terapia creo que lo importante es tomar la terapia bueno, y creo que al final esta wey como que la queman germa siempre ha sido un subvalorado en Twitch su contenido es demasiado bueno les recomiendo que vean sus gameplays de terror casi seguís un vídeo bueno, es un zafado caché, está en la ese es el estudio, mira ese es el estudio que hicieron como para grabar toda esta wey esto es lo que hicieron para grabar toda esta wey de los Sims es como teatro en chilevisión es como teatro en chilevisión yo sé, ¿es muy normal en la terapia? ¿tú no has ido a terapia? creo que solo una persona que encuentra raro en la terapia no va a terapia es importante terapiarse si sentís que no podéis con las cosas importantes sacarlas y conversarlas con un especialista de la salud mental estamos en otros tiempos ahora tenemos el lujo de tener especialistas de la salud mental que bueno no vivir en el renacimiento donde pueden morir de lepra peste negra yo voy a terapia esto es palula ya, está bien, muy bien bueno, esto quería mostrarles bueno, yo lo quería mirar porque la verdad es que es bien interesante lo que hace el colega lo encontré sí, muy interesante ojalá que la salud mental sea un derecho pronto para que todas las personas que quieren asistir a terapia puedan le podría mandar un saludo a Valentina eres mi polola y si no no le ama más a usted que a mí un saludo para la polola de Benjau que se llama Valentina te mando un abrazo como te va a querer más que a... oye, soy hablador es una verdad solo lo dice acusaron a Sitchell constitucionalmente ¿qué? ¿en serio? ¿a Chisels? no, mentira no sale acá nada no, acusaron constitucionalmente a Iskia Sitchell el Partido Republicano dijo que iba a acusar a Iskia Sitchell eso vi es que Sitchell fue ministro, ¿no? bueno, sí igual fue ministro a ver no no, no hay nada ah Sitchell ah, ya, ya sí, sí, sí a Iskia eso es lo que sí, sí, sí lo vi lo vamos a conversar mañana sí, mañana, mañana, mañana oye, ¿qué onda con los memes de este auto? me perdí de algo vendo Suzuki expreso hay como galeta gente vendiendo el auto y como que hay gente que no aguanta eso mala mía compadre eh, muchas gracias por tu primer rey el yuñuki yuñuki vendo su vendo Suzuki expreso vendo yuñuki 26 kilómetros solo alcancé a dar una vuelta al centro y me agarraron para el huevo ya, eso es mentira eso es mentira no, eso no puede ser verdad no, eso es mentira eso es mentira no, eso es mentira no es verdad no puedo creer que alguien lo venda de verdad por eso pero encuentro ecuático que tú te veis como sacado la cresta para comprar un auto y después te dis cuenta de de que la weá es fea y que todo internet te webe porque es fea es que no sé igual es un auto es como que te webe porque tu casa es fea hermano es una casa igual es una casa we pero es feo que compre un auto bonito espérate ¿de dónde viene el meme de que el auto es feo? ¿quién empezó la weá? ¿fue en en tiktok? ¿acaso fue en tiktok? ¿acaso fue en tiktok? ah, fue en tiktok ya creo que fue en bien ctm ah es loco rene ¿así hablo? oye Stranger Things está de pan está muy buena muy buena lo estoy digiriendo de a poquito pero la inclusión de los dos volados creo que está muy buena también faltaban personajes volados arte ¿dónde es eso? ¿dónde es el auto? ah mira Pikachu Pikachu chiquito está chiquito está muy chico no sé dónde venden eso pero está muy chico ¿profe? ¿listo The Voice? sí, voy al día estoy esperando el viernes el nuevo capítulo creo que el capítulo del viernes va a ser como un musical va a ser interesante va a ser interesante Robertson quería darte la sub para el canal principal pero bueno la intención es lo que cuenta mala mía compare que justo te llamas y así mala mía compare dice mala mía compare no no, no voy a spoilear nada tranquilo está buena está buena por acá tenía algo para ustedes esperense ah quería quería que hiciéramos algo hoy día ya quería que hiciéramos algo mientras vemos el rey todos ustedes saben cuál es la página para generar fotos de ella ¿cierto? perdóname podemos verlo ahora igual ¿quieren simular qué es la E3 ahora? podemos hacerlo mientras hacen lo otro y después vamos al rey no hay problema de hecho se me había olvidado ya veamos los anuncios de Xbox ya sí obvio pero sí quiero que quiero que me ayuden a o sea porque creo que solamente puede hacerlo una persona cada cierto rato como que no podéis generar todas las que queráis ¿no? como que la weá tiene para que no colapse porque imagino que está todo el mundo sacando como imágenes 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 entonces la weá está como más no funciona de ayer a ver manda la página manda la página ¿cómo se llama? dale y dale chiquito dale al mini ah aquí está, ya, entonces mira, lo que quiero con ustedes hacer es lo siguiente quiero que generemos tengamos una temática, ya y la verdad es que había pensado en dos, pueden ser Podus o pueden ser Story ustedes pueden imaginar lo que ustedes quieran pero sí, creo que la que más me haga reír creo que la más original y que me haga reír, le regalo algo a la más original que me haga reír, Podus o Story, la que más me haga reír los voy a poner en Twitter entonces, a ver ahí está too much traffic too much traffic no funciona no funciona, se cayó hay que entrar a esta página y generar una hay que y generar una imagen con una frase en inglés y la ida te genera lo que tú quieres decir, ¿cachai? entonces la idea mía era que hicieran Podus o Stualil y los colgáramos en Twitter en un tweet que voy a colocar ahora con esta imagen que se está generando ahora que vamos a esperar a que se genere y ustedes también generen la suya y me coloquen así como algo y la persona que más me haga reír le regalo una cartita bonita ¿estuvo a Lidl demandado por pensión de alimento? ¿estuvo a Lidl en la ONU respondiendo por sus crímenes de guerra? ¿pudú armado luchando contra el sistema totalitario del ratón? Stuart tienen que colocarlo en inglés si les sale en inglés entonces yo ahora puse Stuart Lidl a la Osama Hanging Out debería ser algo muy similar a eso igual está procesándolo no sé cuántos segundos se demora pero lleva un minuto y medio procesándolo ¿cómo se llama la página? se los mando se llama o sea están en un GitHub creo pero se llama dale mini yo creo que el Dilan está o sea yo creo que el Dilan está onda si está Gabriel Boric yo creo que está Dilan Dilantero entonces si quieren incluirlo también por si acaso Capibara vs. Pudu Fighting Stuart Lidl sí probablemente está el Dilan igual es como una celebridad del internet ¿no? tienen que darle run varias veces porque y cuando le empieza a tirar el 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 contador probablemente les resulte a Pudu winning the title al Wrestlemania Mandurrien que buena idea no yo no estoy no yo no estoy no estoy no estoy si lo intentaron ayer pero no está salen como personajes históricos salen como gente jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Oh, fuck Es la wea cursa, tuve Es la wea cursa, tuve Entonces, eso es lo que tienen que hacer Eso es lo que tienen que hacer Vamos a colocarlo en Twitter Vamos a Tweetear, ¿dónde está mi tweet? ¿Cómo que no puedo tweetear? ¿Dónde está mi tweet? A ver Chucha Que me voy a Y un botón gigante que dice Tweetear, Roberto Dejen aquí Sus Dejen aquí sus Sus Y pues Ustedes también pueden votar gente Vamos a elegir el favorito del público Pudú es generados con Dalí Pudú Among Us Ya, listo Estamos claros de la actividad, ¿cierto? Estamos claros de la actividad Pueden Mixear Pudú Estudar Lidl por separado Junto Con cualquier otra cosa Pero me tiene que hacer reír mucho Y la persona que diga que es el más gracioso Le regala una carta bonita Y además La que tenga más likes Le doy también una Porque es como la votación del público Y vamos a tener un par de menciones honrosas Ojalá coloquen el cuadro completo Estudar Lidl Yo estaba abilado Y anguinado Que está muy bueno Profe, y si a mí por ahora nos gusta ver su stream Significa que me metí con... ¿Cuát? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Sí, es que, ¿sabéis qué? Yo de verdad No sé si... De hecho Hay una... A ver Siento que Este año ha sido como el año para darme cuenta Que es como que estoy en el futuro Yo creo que estoy viejo Pero Creo que es impresionante Que una inteligencia artificial Genere estas imágenes Tan precisas para nosotros Como Que de verdad Se asemejan al concepto De lo que tú estás esperando Solamente con una frase Me siento como en el... Me siento como en el futuro De verdad ¿Y sabés qué otra cosa me hizo sentir en el futuro la otra vez? ¿Han ocupado Google Lens? ¿Han ocupado alguna vez Google Lens? Tienes que intentar varias veces Tienes que intentar varias veces si no te cargas Porque obviamente estás llena de accesos Han ocupado Google Lens Que es esta como aplicación de Google en el teléfono En donde tú lo pones sobre Una... Algo que esté escrito en otro idioma Y automáticamente te traduce lo que dice Y te pega Y te deja así como En la etiqueta de la weá Te pone el nombre de lo que es ¿Cachai? Entonces por ahí Claro Le puedes sacar una foto Como a una señalética En Japón Y esta weá le saca la foto O ponía el celular arriba Y traduce En la misma señalética A través de la pantalla del teléfono Lo que dice la señalética Es increíble Onda Es que no puedo Mira A lo mejor hay una persona Probando esta weá No es muy preciso Pero weón está traduciendo algo Con una foto Literal Es una persona que está perdida Más o menos podéis tener igual Pero no es muy preciso Pero weón está traduciendo una foto Literal está traduciendo una foto Con una foto Te quiero ver Como es la función Incluso Estaba en un restaurante Estaba comiendo Y había unos condimentos coreanos Hermano Tomé el condimento coreano Le saqué una foto Y me tradujo Hasta la tabla de Hasta la tabla de calorías Me tradujo Todos los eslogans Me tradujo el nombre de la marca Todo Todo lo que estaba como en coreano La weá lo tomó Y lo traduzió Es increíble Increíble A ver si este weón lo hace Bueno también reconoce objetos Yo quería ver como en la calle Aparte considerando Que Google quiere desarrollar unos lentes Imagínate esa tecnología del Google Lens Pero en lentes Lo encuentro mal hoyo Lo encuentro mal hoyo Porque aparte pudíais escanear weas con esto Y te muestro la información No sé Yo lo encuentro fascinante Igual o no Sí po Existen los lentes Pero con la tecnología del Google Lens No Los lentes se dejaron de desarrollar Hace harto igual Como un Jarvis Existen los lentes inteligentes Pero no sé A ver Quiero que me muestre como Quiero que me muestre como Ya mira mira Esta persona lo hace así como De pana mira Ella lo hace de pana mira Entonces tú ponías el celular Te capta eso Identifica como el texto ¿Cachai? Puedes tomar el texto Puedes enviarlo Puedes sacarlo Pero además Lo traduce automáticamente Lo traduce No sé si está acá Espérate Mira por ejemplo Este libro está Este libro está en inglés Mira a ver Qué tal es la traducción Este libro está en inglés Y desde el inglés Quiere traducir Y de hecho Te detecta automáticamente El idioma Ni siquiera Tenés que colocarle el idioma La primera semana de agosto Cuelga en la cima de verano En la cima Del año de la vida Como el asiento más alto De una noria Que se detiene en su giro Las semanas Se viven Antes Tan solo una ¿Cachai? Que tampoco es tan preciso En la forma de narrar Pero igual Es un traductor automático ¿Cachai? Hije de la silla ¿Te imagináis un Pokémon GO Con esa vez? Las posibilidades son infinitas Yo de verdad Me aluciné mucho Cuando la weá Tomó eso Y lo tradujo Lo que otro es increíble ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me los voy a spoilear No me los voy a spoilear No me los voy a spoilear Si no quiero uno Si no quiero uno Si no quiero uno Por mi volverme una máquina El Wenhan Muchas gracias por el Prime A ver Mi madre Había mandarin Y yo hablo inglés Que es algo extraño La palabra inglés Yo puedo escuchar Pero Yo no puedo hablar ¿Qué es esto? Me gustaría compartir Un nuevo prototip Yourasi ¿Qué es esto? Ya no puedo hablar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me gustaría compartir un nuevo prototip Lo que hemos estado trabajando Lo que hemos estado trabajando Tenemos que ver Lo que estoy diciendo Lo que estamos diciendo Estáis transcribido Para ustedes En real-time Kind de como Subtitle For the world Lo que estamos trabajando es tecnología que nos ayuda a romper barreras de lenguaje. Hemos tomado años de investigación en Google Translate, y lo llevamos a los ojos. ¿Me ves? Oh, sí, sí te veo. Estoy mirando directamente a tus ojos, y parece que estás mirando rojo en mí. Oh, sí, sí, estoy viendo lo que estás diciendo. Haciendo el acceso a la información instantáneo y intuitivo. En lo que haces, la tecnología se desvane en el fondo. Y estamos más conectados con las personas y las cosas alrededor de nosotros. ¡No! Y también traduce... ¿Qué? ¡Ay, de veras! O sea, la gente que es sorda puede escuchar, puede leer a la gente... ¡No! Esta güey es otro planeta. Oye, pero espérate, la gente es sorda, puede leer a la gente. El mismísimo lenguaje inclusivo, güey, ¿o no? Ahora, claro, escuchan... Escuchan lo que la gente dice, porque lo leen. Bordduolingo al borde de la locura. ¡Oh, qué increíble! ¡Oh, qué brigio! Es que, weón, tú, ¿cachai? Las posibilidades de poder comunicarte en muchos idiomas. O sea, cualquier persona que... Represéntense la posibilidad de salir del país. Estar, por ejemplo, en Tailandia. Donde no, ¿cachai? Ni una güeya. Y tener que ir al mercado y tener que alimentarte. Y no poder disfrutar de nada porque no sabéis qué significa cada güeya. Y te está traduciendo en los letras lo que está pasando. Es que te da mucha libertad. Esto te entrega mucha libertad. Y te condena. Y te condena. Ahora sabéis si están hablando mal de ti. Eh... Imagina eso en una sala llena de gente hablando. Me imagino que debe tener algún... O sea, eso tiene que tener algo... Tiene que estar previsto eso. Eh... Ya cancelaron Dolores Exploradoras Felices. Últimamente está de moda pensar en la gente que se queda sin trabajo por nuevas invenciones de la tecnología. ¿Debe estar en pañales aún sí? No creo que tanto. Porque la tecnología Text-to-Expeech es una cosa que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años. Con muestras y muestras de ensayo y error. Los subtítulos de YouTube, por ejemplo, son cada vez más precisos. Cada vez más precisos. No son lo máximo. Pero diría yo que... Están ahora ya... Llegando a otro. No importa qué idioma hablan, creo que es una cosa realmente poderosa. Que tengo que dialogar con muchas personas que solamente hablan inglés. Como magia para mí, porque voy a ver cosas que... Voy a entender lo que ellos dicen por completo y... Y así que... ...en todos los años... ...y... ...muy a ti. Qué brillo Esto está ahí Esto está Esto es el Mira Creo que nunca es bueno Acostumbrarse Pero esta hueá Está Es que Es como la gente Que es como Cuando le pasan a la gente Lentes para ver a color ¿O no? Como eso Eso es moderno No creo que funcionen Con el idioma chileno Mira Lo que yo he pensado Hace un tiempo Tuve la curiosidad De querer aprender Lenguaje y señas Pero no pude encontrar Un lugar No pude encontrar Clases ni nada Entonces estoy esperando Como que se presente En mi vida La oportunidad De aprender Lenguaje y señas Y hacerlo Pero diría yo Que Es súper cómodo Para viajar Este tipo de tecnología Súper cómodo Para viajar Onda Ya era un estrés Tener que buscar gente Como que hable inglés Cuando estoy en el extranjero Pero que hayan aplicaciones Que te permitan Traducir textos Que te presenten El texto traducido No sé Eso ahorra Mucho tiempo de vida Las personas Que quieren aprender Un idioma Porque quieren comunicarse No va a ser tan necesario Y vais a aprender igual Porque mientras usáis O conversáis con alguien Y te va traduciendo A veces igual Al escuchar Te ayuda a caleta eso Para viajar Yo lo pienso Para viajar Lo pienso Como algo alucinante La verdad Y son bonitos Los lentes Se parecen a esto Lo que incluso Estuve buscando Para adherir a Twitch Es un text to speech En español acá Para colocar acá Como que salga Lo que estoy hablando Para tratar de hablar Mejor también Porque Es verdad Que la gente Que no Que no oye Se siente O sea No se siente Es marginada De estos espacios Aunque a alguien Le sirva Y aunque a alguien Le funcione Profe en Instagram Hay una agrupación Con clases de lenguaje Señas por videoconferencia Tendría que buscar Cómo se llama Y por eso La saco el curso básico Quiero ir No quiero hacerlo Por videoconferencia Ya estoy chato de eso Ya estoy chato De la pandemia Estoy chato No quiero más videoconferencia Onda Quiero que alguien me enseñe Quiero ir a un lugar Conocer personas Socializar Onda No me interesa Solo el conocimiento Quiero la experiencia Completa Quiero la experiencia Completa Quiero todo el tiempo Que tenga que dedicarle A eso Lo que pasa Es que según he cachado El texto speech En inglés En streaming gringo Funciona Pero en español No existe Pero creo que No es tan preciso Así que no lo sé Profe Si usas memes Para explicar las cosas Así como ¿Cómo decís tú No explicar memes O sea Lo hago ya Profe Por Machine Learning Se puede incluso Analizar el tipo De emoción Básica Del texto De una persona En serio No 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 La aplicación Google Lens Me dejó Brígidamente Creo que Soluciona Muchos problemas Prácticos Del viaje De viajar Ay no sé gente A veces siento Que quiero conocer Todo el mundo A veces me dan Esas ganas Como de conocer Todo el mundo Pero soy muy Miedoso Creo que tengo Que vencer Esos límites Igual Pero No puedo vivir Todo mi vida Como En mi No sé Siento que No puedo vivir Todavía en un mismo lugar Vamos todos con usted ¿Te imagináis? En Twitch En el Twitch azul Hay text To speech En español He visto streamer chileno Ocupándolo Ah mira que buena Vale Ghost Estudio traducción Interpretación No me agrada esa cosa Me quitará el trabajo Es verdad Es verdad De hecho hay otra Eh muchas gracias Por los beats Muy bien Muy bien Ivancito Muy bien Pero mira El detalle fue que donó 100 cheers primero Antes de los 20 de otro Entonces Te lo voy a dejar pasar Mi rey Te lo voy a dejar pasar No usaste el mínimo Para trolearme Sino que Usaste Más de lo correspondiente Y por eso te admiro ¿Vieron el trailer De Dragon Ball Heroes? Dragon Ball Super Heroes ¿Lo vieron? Cacharon que va a salir Una nueva película De Dragon Ball Que se llama Dragon Ball Super Heroes Es de verdad La real mierda Se ve muy mala Se ve muy mala Reciclaron a Cell Reciclaron a Cell Gente Cell es la misma wea Trajeron un Cell De otro color Es que no puedo creer Que nos Que nos tengan Como un poco De creatividad Para crear wea Otra wea A ver No sé Se ve buenísima Profesal Estás puro inventando Colores Ya Bata Es Cell Es Cell El malo de la película A ver Espérate Es que hay Es que son como Estos trailers A ver Dragon Ball Super Heroes All trailers Es que Es que Los trailers De Dragon Ball Son caleta Ocho días atrás Un día atrás A ver Este es el de Crunchyroll A ver Este es el de Crunchyroll Ya Lo que pasa Es que no sale No sale Cell En esa wea Pero A ver Mira Super Heroes Cell Es que Cell salió como Ahí está Viste El pedazo Spoiler Esta wea Pero Este es el Cell Que sale de la wea Porque hay androides También Entonces sale Cell De la wea La wea Mala La wea Mala No Ni un respeto Ni un respeto Con los fans De Dragon Ball Ni un respeto Con los fans De Dragon Ball Esta wea La grabaron Del cine Pido disculpas Si me paso De ser un Chir De 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 Muchas gracias No te preocupes Si pero por acá Está la transformación Nueva de Gohan Y Gohan Se transforma Creo que En el migate Gohan Ultra Instinto Esa es la wea Gohan Saca como El Ultra Instinto Esa es como El meollo De la película El gran plot De la wea Pero la verdad Es que no me gustó Mira la última película De Dragon Ball Me gustó mucho ¿Qué te importa Lo de Spoiler? Es una pésima película Es una pésima película Se hizo viral Literal Porque A todos Les molestó Que literal Fuera Dragon Ball AF ¿Cachai? Onde literal Lo único que están haciendo Es cambiarle el color A los villanos De Dragon Ball No lo tolero No lo tolero Es una falta De creatividad tremenda Yo creo que Akira Toriyama murió Como Walt Disney Yo creo que Akira Toriyama Está congelado Está congelado Y la corporación Toei Animation Está haciendo todo esto Para sacarle el mayor Jugo posible Aparte que La cantidad de plata Que han extraído Con Dragon Ball Super Y Dragon Ball Heroes Y todas las sagas De Dragon Ball Es increíble No Akira está Akira Toriyama murió Akira Toriyama murió Akira Toriyama murió Después de Dragon Ball Gente Profe La película de Gohan Y su verdadero papá Exacto Porque Picoro Es el verdadero papá De Gohan Ya pues Vamos a ver Letreo ¿Cómo ¿Cómo encuentro Esto en español? E3 En Español 2022 Se canceló No he puesto Pero profe Eso no pasa ¿Cómo no pasa? Siendo sincero Hace mucho que perdieron La creatividad Casi todos los power ups Se consideran un cambio de color Pero profe Si no has leído El manga de Dragon Ball Super Debo decirle que el manga Es súper bueno Sí, también me han dicho varios amigos lo mismo Pero antes de que siguieran el manga de Dragon Ball Super Hay un fanmate de Dragon Ball Porque Dragon Ball estuvo parado durante muchos años Te recomiendo ver Dragon Ball Dragon Ball Multiverse Que fue una creación de fans En donde hicieron un torneo interdimensional Entonces lo que hicieron en ese torneo interdimensional Trajeron a distintas dimensiones del universo de Dragon Ball Entonces está la dimensión en donde están los protagonistas de siempre Los guerreros Z Y hay otra en donde Cell ganó Entonces Cell ganó Absorbió a todos los androides Se convirtió en el ser perfecto Y erradicó la galaxia Hay otra en donde Freezer y los demonios del frío ganaron Y se transformaron en todas estas juegas brígidas Hay otra en donde los Kaioshin Rompieron su hueá de neutralidad Y detuvieron a todas las amenazas del universo Hay otra en donde los guerreros Z Ten Shin Han y Yamcha Se convierten en androides Por la patrulla roja Y en todos esos universos colisionan Y se hace un torneo multidimensional Literal traen a Broly en un asteroide O sea, en una hueá de hielo congelado así Está el universo también de Bardock Donde Bardock alcanza Donde Bardock sobrevive Y pasan millones de hueás Se llama Dragon Ball Multiverse Y diría que es mucho mejor Que los que están intentando hacer con Super De verdad Y está hecho por fanmates Está hecho por fanmates Por hueones que dibujaron esta hueá de cero Está muy bueno Porque aparte era en la época En la que no sabían Si Goku y Vegeta podían separarse Siendo Vegito Porque esa hueá la resolvieron hace poco La verdad Entonces en esa época Se supone que Vegeta y Goku se quedaban fusionados Entonces Hay un universo en donde Goku y Vegeta no se separaron Y son Vegito Y son el guerrero más poderoso del universo Porque sí Se quedaron fusionados Se quedaron fusionados Y creo que es Búsquenlo Se llama Dragon Ball Multiverse Tiene como mil capítulos Está buenísimo Y sigue saliendo la verdad Y debo decir Que le robaron Hartas ideas A Dragon Ball Multiverse Hartas ideas La verdad A los fans ya se les había ocurrido De antes Gogeta Porque traen técnicas también Si los Kaiochin Le enseñan la técnica a Freezer Y a su papá Bueno si es la cagada Porque si los universos colisionan Empiezan a hacer como ya Pero que pasa si esto Y pasa Es bueno Claro Es una historia Donde están todos los personajes En modo perfecto En el modo brígido Y hacen un torneo Están haciendo un torneo Interdimensional Es muy bueno Muy bueno Hay otro donde Dragon Ball Es efectivamente Un manga Y traen al mangaka Y el mangaka Si no mal recuerdo El mangaka Tiene poderes Para alterar la trama Es como el universo Donde Dragon Ball Efectivamente es un manga Y el mangaka Cambia la historia Hasta un rato Es muy bueno Es muy bueno Es como Es ahí lo que pasa Que siento que Dragon Ball Multiverse Se toma los mismos riesgos Que de Jojo Toma los mismos riesgos De Jojo Y se hace cargo Entonces está súper bueno La verdad Pelea Hay un universo En donde Vegeta Se salva El planeta Vegeta Y Vegeta Se convierte En el príncipe De los Saiyajin Y en ese universo Vegeta pelea Con el otro Vegeta Con el del universo Normal Entonces se enfrenta Vegeta con cola Super Saiyajin Contra el Vegeta Normal Y esa pelea Es muy buena Es muy buena Porque el otro Vegeta Con su madre Un Saiyajin De pana Y está Goku vivo Y Goku es parte De su universo También Pero es como Goku malo Porque nunca llegó A la tierra Y nunca se pegó En la cabeza Es que esa es la wea Aprende Toriyama Aprende Toriyama De verdad Aprende Toriyama El Vegeta Etero Si po De hecho En el universo En donde Goku y Vegeta Nunca se separaron Bra Es hija Bra Que es la hija De Bulma y Vegeta Se convierte En la hija De Vegito Porque Cosas del manga O sea Como que tampoco Se explica muy bien Pero en el fondo Bra Termina siendo Hija de Goku y Vegeta Con Bulma La wea Se convierte Bueno La wea Es invencible Es invencible Le saca la mierda A Broly Le saca la mierda A Vegito Le saca la mierda A todo el mundo Es palpico Es palpico Es que esa es la wea Porque es como The Multiverse of Madness Onde allá Se escala toda la wea Punto estupido Briggio Y no sé Tenchin Han Tenchin Han Y Krillin Y Yamcha Son bacanes En el universo En que son androides Es bacán Es un manga Es un manga Pero está muy bien De hecho mira Te lo voy a mostrar No sé si todavía existe O si lo habrán Dragon Ball Multiverse Acá está Mira Acá está Es una página Culiada así Y hasta ahora Van con 2046 páginas Y Si tú ponés La primera página Te sale como El inicio De todo el manga ¿Cachai? Entonces A ver Si vamos A ver Como que Un manga Hecho Literal así Pero a ver Déjame ver Si puedo mostrarle Algo A ver Si me acuerdo Ah claro Y también Los namekianos Los namekianos Es bacán Porque hay un universo En un hueón Que se llama Gar Gar Es la fusión De que Cuando llegó La patrulla roja Con Freezer Al paleta Namekusei Lo que hizo Todos los namekusein Fue fusionarse En un puro hueón Y ese hueón Se llama Gar Que es la fusión De todos los namekusein En uno Que es una hueá Que podrían haber hecho Los namekusein Entonces el hueón No tiene identidad Pero es un Es un brígido Gar Algo así se llama Y está muy bien Oye Y está muy bien dibujado Esto está hecho por fans Esto está hecho por fans Entonces Quería mostrarle Como alguna Ah Hay varios trunks Y tiene un poco De humor igual Porque tiene estas viñetas Como de humor En donde Los trunks De otras realidades Conversan con Los otros La verdad Es que es muy divertido Es muy divertido Y están los guerreros Saiyajin Porque son todos Estos hueones De acá El universo Donde Cell ganó En el universo En el que Cell ganó Entonces Cell Vive con su Cell Jr Siendo Cell Lo que me encanta Es que Bueno Ahí pelea Cataura Con 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 Cell Pero hay caleta Hay caleta de avance En la historia Lo que sí Ahora me acordé Ahí está Maestro Rochi Brígido No de verdad Se los recomiendo Al 100% De verdad Al 100% Hay peleas Hay peleas Que son Espectaculares De hecho Hay unos capítulos A color Igual Hay unos capítulos A color No si está muy bien hecho Está hecho por fans Para fans Y esto Salió Durante los 10 años Que estuvo parado Dragon Ball Donde no había noticias Donde no había Absolutamente nada Estos hueones Se dedicaron a Estos hueones Se dedicaron a A hacer esta hueá Y la verdad Es que les quedó Les quedó Muy coherente No es como esa hueá De Dragon Ball AF Que al final Todos los personajes Como que Como que Como que suben De nivel Y Y no pasa nada Realmente Entonces por ejemplo No sé Despiertan a Broly Les voy a mostrar Solo un pequeño spoiler Pero en verdad Recorto Hay un capítulo En donde pelea Bellito con Broly Que esa hueá Nunca pasa Pero Como hay varios Goku Este buen se confunde Y no sabe Cual es el Goku real Entonces esta Goku Parado Ahí Super Saiyan 3 Y el buen le va a pegar Y justo lo interrumpe Porque esta Bellito En el ring Y el buen se baja El pelo Para mostrarle Que efectivamente Es Goku Soy yo Al que buscas Yo soy yo Tu oponente Y toda la hueá Y ahí pelea Bellito con Broly Y bueno Esto Esto Es todo 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 Weas que solo pasan En el Budokai Tenkaichi 3 Cosas que solo pasan En el Budokai Tenkaichi 3 Esto me lo mostró Un amigo Hace mucho tiempo Y lo he seguido Por años De hecho ahora Lo he dejado de leer Porque llegué Hasta el final Cuando habían Como 1600 páginas Y no he visto Las últimas 400 AF es complejo Porque hay mucho AF Ya no me gusta Me gusta esto No me gusta la verdad AF No me gusta nada Nada, nada, nada Y lo he intentado leer La verdad He intentado mirar He visto videos Igual veo harto Dragon Ball He visto todo lo que ha salido Dragon Ball Pero hasta ahora diría yo Que lo que ha salido Después de GT Z Todo lo original Dragon Ball Igual me gusta mucho La clásica Es la película De Broly La nueva película De Broly Creo que es de las mejores Películas que ha sacado Dragon Ball Y este manga De Dragon Ball Multiverse A mi me encanta De verdad Muy bueno No, igual me gusta El nuevo manga De Dragon Ball Super Lo he leído Hasta después de que Cuando van a la prisión Interdimensional Y está este weón Como De De la patrulla del tiempo Como Aprisionado Que en el fondo Es como descendiente De Majin Buu No sé qué mierda Ya, ahí voy Y no he avanzado más Pero La de Broly es malísima ¿Qué te pasa? Tiene la media escena Está hecha con técnica antigua A mano O sea, no a mano Pero está Está dibujada Muy bonita Weón Es una maravilla Tiene buena Tiene pura pelea Weón Pura pelea Eso es lo que quería ver yo Weón A Goku Y a Broly sacándose la mierda A Freezer Y a A Broly sacándole la mierda A Freezer A Vegeta Peleando con Con Broly Y todo escalando 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 Hasta que ya No se sabe Cómo termina la weón Sale hasta Gogeta Super Saiyan Blue Weón O sea Es todo lo que espero De Dragon Ball Realmente Que se saquen la R Se agarran a Pelijar Weón Yo fui a verla al cine Y se agarraban a combos Por 2 horas Weón 20 minutos de diálogo 1 hora 40 De puros combos Nada más Nada más Eso es todo lo que espero ver Con Dragon Ball Nada más Me encanta Me encanta Que se agarran a combos 20 minutos de diálogo Combo 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 La mejor Weón La mejor Eh Me encanta Sí Es que lo que me gusta También es que Broly se vuelve loco Hermano Se vuelve loco En la película Como que Ahí dan a entender Qué tan fuerte es Broly Broly el Super Saiyan Legendario Bueno A mí me encanta La animación Y la música También me gusta Me gusta La música De la película Siento que me hipnotizo Con tantas luces Me encanta Me encanta Me encanta Soy una persona que En apariencia Se puede ver Como una persona Que le gustan Ay me encantan Las weas profundas Con mucha trama Pero a veces Simplemente me gusta Ver a dos weones Dibujados en anime Hombre Etro Sí Sacándose la mierda Todo lo que quiero Y cambiando de pelo Sus colores O sea Cambiando de color Su pelo Todo lo que quiero No Todo lo que quiero No busco más No 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 Eso es Dragon Ball Eso siempre fue Y eso es lo que tiene que ser A veces Igual De eso sí Eso sí Una de las cosas Que Podrían haber hecho Mejor Dragon Ball Es reivindicar a Bulma Porque Dragon Ball No habría sido posible Desde el capítulo 1 Sin Bulma La verdad es que Ella inventó el radar O sea Ya de partida No habrían encontrado Las esferas del dragón Y Goku se habría muerto Grilling Grilling le habrían pegado Un balazo En la En el torneo Del dragón Y ahí cagó Grilling Se cagó Bulma Hizo posible Toda la serie Toda la serie Toda la serie Cuando chico De hecho Yo diría que estaba Enamorado de Bulma Porque aparte Siempre resolvía todo Pero encuentro que Después cuando pasaron A Z Se olvidaron Lo seca que era Porque al final Ella fue la que inventó La máquina Para llevarlo Numa Kusein Ella inventó La cámara De entrenamiento De Belleta Ella inventó Las cápsulas Donde podían llevar Toda esta weá Ella Bueno Ella hizo todo Tenía más plata Que la chucha Para este Weón Es el personaje Más inteligente De Dragon Ball Y no se le reconoce Por eso Me molesta un poco Eso Pero debe ser Por la época Igual sabemos Que Mira Lo más importante Es que hay que apreciar Dragon Ball Como es Pero Concordemos En que Bulma Es el personaje Más inteligente De Dragon Ball Y prácticamente Nada en Dragon Ball Habría sido posible Si Bulma No hubiera inventado Ese puto radar Si Bulma No hubiera inventado Ese puto radar Nada más Solamente Sepámoslo nosotros Sepámoslo nosotros Ya vendrá el momento En que le hagan justicia A Bulma Pero No me molesta Tampoco como papá No apreciar Dragon Ball El más inteligente El más inteligente Profe El Pico Loco No sé cómo se escribía Pícoro Pícoro Daimaku Me gusta el nombre Concuerdo en que El nombre de Pícoro Daimaku Es Brígido El Pico Loco Bulma se hizo rica Por Bueno Su papá Era científico Pero después Hasta como que Pelea contra Goku En Super Hizo una máquina Del tiempo Power En Dragon Ball No En Dragon Ball Z Igual A Trunks Le hizo una máquina Del tiempo Tiempo Una máquina Del tiempo Gente Va a cambiar Su realidad Increíble Bulma Es un gran personaje Ya pero si es tan buena ¿Por qué no le gano a Broly? Merck02 Muchas gracias Por tu sub Gracias por Unirte Al club De los ajolotitos Modernos Disfruta tu ajolotito De cortesía El primer mes Por mí Ya pero Corrió a Yamcha 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 No se merecía nada Perfecto pelmazo Flojo Culeado Yamcha Es el personaje Porque a diferencia De Tenchin Han Yamcha Nunca Siempre quiso Nunca quiso Ser realmente fuerte Yamcha Nunca quiso Ser fuerte Yamcha Quería ser Basebolista ¿Se acuerdan Cuando era Basebolista Y le encantaba La fama Y la weá Ahí se quedó Ahí se quedó Y cuando lo llamaron A pelear con Celta A todo cagado Miedo Y se murió Tenchin Han Se cortó un brazo Tenchin Han Hacía La habilidad Rota De Tenchin Han Esta weá Del Kiko Hu Cuando tuvo A Cel Semi perfecto Atrapado Mientras Terminaban La técnica De la fusión Y toda la weá Lo tuvo Con el Kiko Hu Ahí como El Kiko Hu Y lo tuvo Todo un capítulo Todo un capítulo Un personaje Que no Sabíamos O sea Ya habíamos Subestimado Porque ya no tenía Nada que hacer El Culeado Lo tuvo Un capítulo Con el Kiko Hu Así con el triángulo Cuadrado Yo tengo Una explicación Para eso Creo que es Porque La punta Del triángulo Es la que es triangular ¿Cachai? Y abajo Es como una pirámide Entonces Es mi teoría No sé nada De geometría Pero es como Yo mentalmente Lo he intentado salvar ¿No han visto El Kiko Hu? Kiko Hu Kiko Hu Kiko Hu De hecho se llama Ah no Kiko Hu Está bien Kiko Hu Ah Kiko Hu En Shinhan No pero este es el antiguo Este es el de Cell Que bueno Está a Cell perfecto Cell perfecto O sea Cell semi perfecto Le acababa de sacar La mierda Creo que a Alguien le acababa A 16 Si iba a comer A 18 Va a ser perfecto Y creo que le sacó La mierda Le acababa de sacar La mierda a Trunks A Trunks Mamadísimo Trunks falso Super Saiyan 2 Y ahora Ten Shinhan Ocupa la técnica Del Kiko Hu Y le hace Lo tiene ahí De pana Y evitó Que se convirtiera En Cell perfecto Y claro Él hace un Triángulo con la mano Pero se hace un cuadrado En el suelo Cosas de la trama Gente Cosas de la trama La verdad Y aparte La banda sonora De la serie De Dragon Ball Y ahí lo tiene Todo el rato Mira Y lo deja Todo el rato En el hoyo Y lo tiene Todo un capítulo Así Todo un capítulo Oiga papá Perdón Profa Estoy haciendo Un trabajo En formato A papal Colegio Y Me pidiendo Meter una Encuesta Si o si Puedo pasarle El link A algún modo Para que los Del chat Me la contesten Solo necesito Que sea Maiores De 14 Si Por supuesto No hay problema No hay problema Eh Todo el capítulo Lo tiene metido Todo el capítulo Lo tiene metido En el hoyo Tal cual Profe ¿Qué opina? ¿Quién sufrió más? Guts O Trunks Del futuro Guts Guts Todo el rato Trunks Del futuro Igual sufrió Pero Lo entrenó Gohan Así que está Hecho para sufrir Gohan 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 es muy abnegado Doofersmith Sufrió más Le mataron A la mamá Si pero Le mataron A todo el mundo Le mataron A Gohan Le mataron A la mamá Le mataron A todo el mundo En ese universo Me acuerdo Que esa película De Trunks Del futuro Con Gohan Que le falta Un brazo Debe ser como De las películas De Dragon Ball Que más me gustan Porque Son estos Universos alternos En donde Personajes importantes Mueren Y está muy bien Animado A la película De los androides 16 Contra Gohan Y Trunks Y se siente El sufrimiento De Trunks Cuando se transforma En Super Saiyajin Y todo lo que Cuando se enferma Goku y mueren El universo En que Goku muere Por la enfermedad Al corazón Y la Las películas De Tapión También es buena Sale Tapión También En el multiverso Sale Tapión Abnegado Persona que muestra Abnegación Propio de una persona Abnegada Renuncia voluntaria A los propios deseos Afectos O intereses En beneficio De otras personas Abnegado Renunciar A tus propios deseos Sueños Expectativas Y felicidad Por la del resto Eso es ser abnegado Abnegada Encuesta lista Mi rey Ya po Ahí ayudan al pana Con su encuesta No hay problema Ahí está el link De la encuesta De Rizzo Guay Lo acaba de tirar ahí Para que lo puedan ayudar Con su encuestita No hay problema Si Que Mientras vemos el streaming Lo ayudamos con la encuesta No hay problema Gracias Pudo Armado Por el link Eso me suena Como unismo Ya Están listos Para el raid Gente Yo les prometí Que hoy día Vamos a tener El retorno Del raid Hola profe ¿Cómo está? Un saludo Muchísimas gracias Chiriwe1 Te mando un abrazo Oye Chiriwe Te paso una pregunta ¿De dónde viene tu nombre? No es primera vez Que escucho Chiriwe ¿De dónde viene? Profe Yo no sé por qué Pero mi cabeza Siempre hace la comparación Entre usted Y el anime De Blackjack ¿En serio? ¿Por qué? ¿Del doctor? Esta es la del doctor ¿Por qué con Blackjack? ¿En serio? Figura paterna Debe ser Debe ser Por la Debe ser Por el tema De la figura paterna ¿No? Chiriwe del pajarito Una vez lo encontré Casi muerto Lo cuidé Y lo salvé ¡Ay! ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia Mi rey! No tengo el filtro Safe Activado En 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 Google Así que no debería salir nada No creo que salga nada Incluso si busco algo Quizás sí Pero tengo como esa cuestión Que quita todos los Que quita todos los resultados Not safe for work Profe La música ¿Qué dice? Profe La música Que me puso Me recuerda A la de Wolf Reign Ah, puede ser De embolá Es un remix De eso mismo Ya Vamos a ver Espérate No voy a ver más cosas Vamos a ver ahora El raid Vamos a ver el raid El retorno del raid Gente El retorno del raid Hace frío Hay que abrigarse Vamos a verlo Por orden de karma ¿Ya? Vamos a verlo Por orden de karma Te pido ¿Está Fabián? Ahí Ah, bueno Espérate Vamos a ver un momento Fabián ¿Me podía asegurar De que al menos La gran cantidad De los posts Son safe for work ¿O no? Pues me podía asegurar Que al menos Gran cantidad De los posts Son safe for work ¿No? Son safe Ya Muchas gracias Hola profe Llegué muy tarde No, no, no Para nada Aquí estamos Ya Vamos entonces Los más nuevos Ya vamos con los más nuevos Oye Son 3000 personas En el raid Que origen ¿Qué es esto? Espérate ¿Qué es esto? Mi buena ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que voy a ver One Piece Yo creo que voy a ver One Piece Pero voy a verme una guía Para ver One Piece Para saltarme todo el relleno Voy a ver One Piece Sí, lo voy a ver Lo voy a ver Voy a ver One Piece ¿Sabes lo que pasa? Si no lo hago ahora No lo voy a ver nunca Porque si termina Y no lo he visto Callé Callé Quiero subirme al tren Quiero subirme al tren De One Piece Oye que tenía menos barba ¿Cacharon? ¿Cuánta menos barba tenía? ¿Es cultivado esto? ¿Es cultivada esta barba? Ahora me doy cuenta que Brígido Bueno, ¿no? Los cambios Tengo como un mentón ahora de barba Bueno, me toca ir a la A la ¿Sabes lo que pasa, gente? Es que tenía una idea Quería hacer un especial Viendo One Piece completo Pero yo no sé Hasta qué punto Me pueden banear En Twitch Por ver One Piece completo Así como un extensible Viendo todo One Piece Son 11 días Sin dormir Son 11 días Sin dormir No es posible Estás loco Podría dedicarle Un mes de mi vida A ver One Piece Con ustedes Con ustedes Yo apaño Lo banean Por su salud Oye, pero espérate Hay que borrar el BOD Y quitar los clips Ah, ya Entiendo 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 No, lo que pasa es que incluso Hay unos resúmenes de One Piece Hay unos resúmenes de One Piece En el que tú puedes Ver No todos los capítulos de One Piece No todos Sino que Te hace un resumen Y te saltáis varios Entonces tampoco son Tampoco serían tanto Yo diría que al menos Se reduce como en un 30 o 40% Lo cual es harto El One Piece Sí Pero fue One Piece Se pone muy bueno En el capítulo 875 Ahora que se pone muy bueno Sí, la verdad Es que me quiero subir Al tren de One Piece La verdad Sí, podría ser quizás A lo largo de un año Que estoy como viendo One Piece Igual no le queda poco Anunciaron la última saga Pero de aquí termina One Piece Y a que lo animen Puta, tenemos como 5 años más de One Piece La verdad Sí, es que si le quitan Los openings Los endings Los recuentos Del capítulo anterior Se acelera un poco La escena Es como que Igual sí o no Ya Te lo pasa también Yo veo a la gente Que ve One Piece Y la está pasando muy bien A pesar de haber perdido Prácticamente ¿Cuánto tiempo Tenís que dedicarle? Ya, ponte que son Ponte que van a ser Mil capítulos de anime No sé si son Creo que todavía no llegaron Los mil capítulos de anime Pero imagínate que cada capítulo de anime Si llegaron Si los openings Ni los endings Dura 20 minutos Y después te lo dividimos Por 60 Te da las horas Y después dividimos estos Por los días No, no puede ser 13 días Eran 13 días Mil por 20 Que son 20.000 minutos Partió por 60 Minutos Para que ve 333 horas viendo 1 333 horas viendo One Piece 333 horas viendo One Piece Con anuncio Con anuncio Hacemos freaks de comerciales Oh, demente Demencial Me lo voy a plantear Me lo voy a plantear Bueno, voy a tratar de cumplirlo Mucho Dragon Ball Pero esto ¿Cuándo pasa? Puta Qué rico, eh Mi nombre es Gustavo Joder Quisiera inseminar su óvulo He'll swipe him up Mi tío con los granizos Mi tío con los granizos Mi tío con los granizos Mi tío curado Cayéndole los granizos En el patio Todos los días Hay algo nuevo En la wiki De Matías del Río Matías del Río Covarrubias Santiago 18 de julio De 1969 Es un periodista chileno Que ha participado En varios programas De televisión Y radio Actualmente Trabaja en el área De prensa De Televisión Nacional De Chile Y en Hablemos Off De Duna CL Matías del Río Chutupare Matías del Río ¿Dónde está el criterio Matías del Río Matías del Sexo Matías del Sexo Matías del Sexo ¿De dónde lo sacaron? Ay Dios mío Este mundo Mi aporte Stuart Little Y Anagusto Pinochet Wearing a tutu In the back room Estuvo Lil Y Agusto Pinochet Usando un tutu En un back room Como en una sala De atrás Mira esa De ahí Wearing Mira esa De ahí Oh Oh Dios mío Mira esa Wearing a De ahí Wearing Vamos a subirlo Un poquito Pero bueno ¿En qué clase? Wearing No puedo creer Que una I Entienda esto Es su alir El disfrazado De Donald Trump Mira ese Mira ese Es perfecto Lo vamos a ver Los de Twitter Los vamos a ver En seguida Realistic Pudina ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Realistic Pudina Parece un Grande BTS Ah ya entendí Ah ya entendí Espérate El rey Está a este Otro lado Entonces Vamos a Vamos a cambiarlo De lado Ya Dispositiva Captura de ventana Captura de ventana Chrome Ahora sí Es que está a este lado Entonces sentía Que estaba mirando Como para el otro lado Ahí sí Sorry mis talks Gente Lo siento Pero también siento Que puedo Triguerar el talk De otra persona El retorno Del raid Y ahí estamos Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estamos mirando Para el lado El mío Ah Vicox ¿Viste? Pensando en mis Suscriptores Pensando en mis Suscriptores Todo el rato Estuvo alir Como dictador Oye Pero es que no lo puedo Hay como que le está pegando Un niño ratón Hay como que le está pegando Un niño ratón Pero weón Claramente Eso es como un dictador Sexo En 2005 Un psicólogo Y un economista De la universidad De Yale Le enseñaron A un grupo De monos El concepto Del dinero Y a los pocos minutos Comenzaron a pagar Por sexo ¿En serio? Oh ¿De verdad? ¿Eso pasó? Yo Un clásico Me acuerdo que cuando me mostraron Esta buena Tuve que buscar Para ver si era de verdad Y era verdad Era verdad Está afunado Miguelito Así Ah Espérate Ya Espérate 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 Amón Gaspata Sonríes Si mataste A alguien En tu día Pasado Profe Cuando reacciona A los llagas Presidenciales Del Morandé Con compañía No gacho Esa Oe A mi Rey No entendí No entendí El vicario Juan Luis Moya Se lavaba la pichula En una olla Su señora Pa' mayor economía En la olla Preparaba la comida Chúpame la pichula Chúpame la pichula Chúpame la pichula Y no me la sotina Soy ya Gracias gente No sé Que haría Sin ustedes Pedro Lemebel ¿Cuál es tu palabra Recería? Sacó alto Tu palabra Una palabra Que deteste Tirado Una conducta Humana Que te emociona La genetocidad Una que te irrita Eh El machismo Un sonido Que amas La voz de mi madre Qué grande Pedro Lemebel Un ruido Que aborreces Los balazos Un oficio Que podrías Haber tenido ¿De qué más has tenido? Trapecista Uno que jamás Hubieras aceptado Milico Y asumamos Que te reciben En el cielo ¿Con qué palabra Te gustaría Te gustaría ser recibido? Bye Devuélvase al remitente Pedro Lemebel Bueno Se podría decir Que es escritor Pero voy a decir Artista Performático Diría yo A veces Hay que preguntarse En la vida ¿Qué haría Pedro Lemebel? Si alguien te ofende Por ejemplo Si alguien te dice Alguna mala palabra Si alguien Abusa de tu confianza Tienes que preguntarte A veces ¿Qué haría Pedro Lemebel? Probablemente Llenar una bolsa Con excremento Y prenderle fuego En el pórtico De esa persona Por eso hay Otra ocasión En donde Hay que decir No hay que pensar ¿Qué haría Pedro Lemebel? La verdad Pedro Lemebel Es un grande Un grande La verdad Me acuerdo Las intervenciones Que tenía En los Noventa Hay varios Registros Búsquenlos por ahí Si quieren Como meterse En esa ola Hoy me siento Muy basado Con lo que publicó Reddit Me gusta esta mezcla Entre cultura Y memes Creo que están Están haciendo Del Reddit Un lugar Bastante interesante Tengo miedo ¿Dónde están Los baños? Oh Aquí Finalmente No Hell no Vengo a funar Al profe Christian Por degenerado Chucha A ver ¿Qué pasó? A ver Culo Teta puto Culo Teta puto Muchas gracias Por el sub Acá está mi teta Le pegué Un papo A una señora Trago semen Soy Christian Goze Y trago semen Cabrera Te amo Si te tuviera enfrente Te chupo la tula Porque embarazaste a mi abuela No tengo que dar explicaciones Por nada Ustedes saben que yo termino stream Y lo primero que hago Es abrir el streaming De Christian Goze No de verdad Yo termino streaming Me relajo Me saco el audífono Apago las luces Me siento Y pongo el stream De Christian Y me siento ahí A mirar Me encanta De verdad Tengo muchos puntos En el canal de Christian René René ¿Estás bien? René René No te vayas Conchito Mario ¿Qué pasa? Pero sin caerse Ah Esta gente como Transformer ¿O no? Uff Totalmente inesperado Gracias Boric Cámbiate por otro Y no das la cara Ah Me cambiaste por otro Oh Vieron esto Igual me dio risa Que salía La foto De Boric Tomándose Una cervecita Con el primer Ministro canadiense Y Boric O sea Giorgio Jackson Como siempre Lo han Chipeado junto Suyo esto Diciendo que lo habían Cambiado con el Ultrasolo ¿Cacharon que Paloma Me iba a sacar Un Ultrasolo? Lo odié Debo decirlo Ya no me gusta Ultrasolo Ya superado De hecho Después de que vi El inicio De la canción El día Creo que ya Puedo decir que Ya superé Ultrasolo Qué bueno Me había gustado Harto tiempo Duro harto Duro harto Duro harto Duro harto The Quarry Vale 60 lugas The Quarry El juego ese Vale 60 lugas Está muy caro Igual todavía Qué buena canción Ay Qué lindo Tendrá copyright Imagínate Esta guay Tiene copyright Literal Es un disco De 1902 Tiene copyright ¿Es la última frase? ¿Es la última frase? Briggio ¿No? Oye ¿Sabes que una de las cosas Que quiero jugar Es Five Nights at Freddy's Nunca lo he jugado He visto muchos gameplays Pero nunca lo he jugado Prendan la luz Profe Siento que ser A ver Siento que esto será Algo muy real A final de mes 90% de las empresas Cuando acaba el mes Del orgullo Gary ¿Estás gay? Yo soy ¿Sí? Gary ¿Estás Friado? Gary No Gary No Oye No he visto tantas Yo debo decir Que no he visto tantas Empresas Con el loguito Del orgullo Gay Eso me alegra Mucho La verdad Me alegra Bastante La verdad El profe Tiene muchas cartas Menos esta Depende Demanda Cuando Robertson Entra en juego El oponente Entra en confusión Demanda Lanzar una moneda Se sale cara Duplica el daño De lo contrario No hace nada Está bien Está rechazada La demanda Soy contra Soy contra Lucha Costo de Retreat 2 Y Me pegan más En la oscuridad Ah no Resistencia Ah Resistencia Lucha Perdón Está buena Muchas gracias Mackie Bertson Me gusta como Capturaron Mi constante Estado de agonía Me encanta Si lo miráis Son tres Robertos Distintos Esta es muy antigua Esta foto Más reciente Y esta es la Más actual Somos tres Robertos Distintos Son los tres Robertos De Twitch Estos zombies Tres etapas De Twitch Yayita Volvieron Las Volvieron Las voces Yayita Volvieron Las voces Ay me gusta Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Hola Le habla Su capitán Estamos volando Sobre Tres mil Treinta mil Pies El vato Con fetiche De pata Sí a ver que esto No soy yo bien el preview Espérate Gabriel Boric Con una K47 Gabriel Boric Con una K47 Esta IA Está demente No puedo creer Que la IA Subchuntaba Como hasta la La camisa Este es como El video del parque Está como Combinando A todo A todo No a mí me da miedo Esta IA O sea En verdad No una IA En estricto rigor Pero bueno Hola profe Vea esto Que tengo un problema Gigante Un trans Enamoró de mí Es una persona Muy querida Y en el colegio Y lo rechacé Y ahora todos Me quieren matar ¿Qué hago? Pero es Espérate En serio Pero Pero es relevante Que sea trans Puede ser una persona Igual o no Como es relevante Que sea trans Un trans Se enamoró de mí Es como Oye mi pana Es como el tío Que dice Un gay Se enamoró de mí Ya mira mi pana Tranquilo Simplemente quizás No fuiste lo más certero Con tus sentimientos Pero debe ser Un malentendido Así que simplemente Sé honesto Con lo que dices Y no deberías Tener ningún problema Y si no respetan Tus sentimientos Bueno Planteate de manera Respetuosa Bajar el perfil Y todos se van a olvidar Todos se van a olvidar Así que tranquilidad Mi pana Tranquilidad Mucha tranquilidad Cantan los prisioneros Mientras lo funan Y la convención Un adelanto De la carta Que estoy preparando Para el día del padre Feliz día papá Oye que elegante Oye Esta carta Está Debo decir Que algún diseñador De ño ño Se va a hacer Pero la mano Con esta weá Pero la mano Está bonita ¿O no? Está bonita Amo esto Nicky Minaj Con Gabriel Boric Oye Pero increíble Feliz día del padre Por adelantado Crédito al abus Del DS Estoy muy orgulloso Y te creo mucho Oh estoy con el mismo Borerón No Son graciosos Se desvanece El CC La CC Del server Terminada Bueno Mi trabajo aquí Terminado Profe ¿Qué está hablando? ¿Estoy en el sonado? Ah no Ah no Multiverso confirmado A 500 pesos Uy pero weón ¿Cómo venden todavía Calentarios de Pinochet En el 2022? Esto debería ser ilegal Uy Dios mío Bueno La necesidad Tiene cara de hereje ¿No? El weón De pedagogía en música Cuando le dicen Que tiene trombosis Siempre he querido Hacer eso Alguna vez en mi vida Debe ser muy divertido El divorcio Lleva a tu hijo A peores lugares My poo Oye Qué guapo My poo Jurassic Park Versión Michi Uy Mira ese gato Esto es lo que hace La tecnología Podrían recrear Completamente Jurassic Park Solo con Michi Sigue absolutamente Siguiente La expresión Es basada en el movimiento Ahí da vuelta El auto Y todo Ahí da vuelta el auto y todo Hay un whiskas A mí me sorprende La edición De esta vez Está bueno Mi sueño Veganos Vegan autopsy No Una autopsia de veganos Oye tiene todo Oye O sea el hígado El hígado El estómago No hacer estómago Bueno acá Tiene un algo Algo tiene acá Entre el estómago Entre el estómago Y el esófago Señor papita 9 Muchas gracias por tu prime Te agradezco tu generosidad Bienvenido al stream El corazón Ah Claro Quizás los veganos Tienen el corazón Más abajo Hace frío Psycho Muchas gracias por tu prime Bienvenido al stream Muchas gracias por gastar tu prime En este humilde canal Muchísimas gracias Cuarto jengibre Oh Eh 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 Nadie Algún de turbo La chocinae Cuando estaciona la nave Y voltea a verla La cara del chavo Claramente está mirando a la nave Claramente está mirando a la nave Sin contexto The boys No spoilers Spoilers sin contexto Spoilers sin contexto Ay me dio tanto asco esa escena De verdad Me dio tanto asco esa escena Me dio pero un asco terrible Aparte que había como una talla implícita de ETS al parecer No les voy a contar Porque tienen que verlo Porque es de la última temporada Creo Spoilers sin contexto No Si en el colegio Lo están adoctrinando En los colegios No sé cómo sentirme En este video Que huella Que huella Se me agudió Ay dios mio Anguila lobo Atentos gente, videos de naturaleza Un anguila lobo Se llaman anguila lobo Está enojado Está enojado Haga esa voz profe Arpis beat Marjit with literary harp Está derrotando a Marjit con un arpa Oh, qué brillo Cómo puede estar todo el rato pegado Qué brillo Ah, y también se toma la bota Y se puede ir para atrás también Increíble Increíble Hay un hombre que lo hace con un plátano Hay un argentino que hace un no hit con un piano La guagua más peor del chat Fue la guagua, mira Ya, pero se ve como muy irreal, ¿o no? Está en la cabeza la guagua ¿Dónde está en la cabeza la guagua? Ah, esta guagua está tru... Es que, no sé, no veo la ca... No, tiene la cara tapada, parece Esa cola guagua Nada como tener plantas con caca sobre la que sentarse Soy el comprador de la guagua más chía Yo cubrí mi chía con caca en árboles y lo wateré tres veces al día por siete días Y ahora es un tronco desnudado Mi casa de la guagua Y es hora Para ver lo que se siente Vamos a hacerlo por una vuelta Oh, Dios mío Creo que es suficiente, ¿cierto? Creo que hay cosas que no son necesarias de ver, claro Podemos concordar en que podemos parar este video en la mitad Y no saber cómo termina, ¿cierto? No creo que sea relevante terminarlo, ¿no? Podemos guardar un poco de sanidad mental Sí, totalmente Totalmente Basta, Togachi Me carga que, weón, es como un estudiante culiado estudiando para sus pruebas Me carga que siga hypeando la weón Es como, ya termínalo, la puta madre, ya termínalo Es como que ya basta, weón ¿Para qué hace eso, weón? Si le gusta la atención, weón Only Latin calling to Latin Hispanics when you call them slur Hispanic when you call them latino Latines Habla hispanas cuando te dicen un slur como un modismo Un insulto en español Españoles o hispánicos cuando les dicen latino Se enojan Totalmente Totalmente Es que, weón, la persona que habla en inglés te dice latino como si fuera un insulto, ¿no? Eh, returbio el chupete Chupete suazo Ay, qué origen, weón Chilean Artículo 157 Chilean Artículo 150 Supremacia Supremacia del artículo 150 Es puro Chile Es tu cielo Azurra Christian Ghost Tengo muchas preguntas Christian Ghost Tengo muchas preguntas, la verdad Tengo muchas preguntas ¿Como yo, esperte? ¡Gracias! ¿Cómo se escribe Guantanamo? Guantanamo, sí. ¡Ya va, ya va! Ya vamos a encontrar un slot, gente. Vamos a encontrar un slot. Ahí está, listo. Solo tenemos que esperar a que la comedia se haga. Increíble cuando la comedia puede automatizarse, ¿no? Bueno, esto me presenta muchas preguntas, la verdad. La verdad es que... ¿Por qué? Esto me dice muchas cosas, la verdad. Pudú Republicano. ¡Ay, qué lindo! Republican Pudú. Un Pudú bastante estándar. ¿Será que los Pudú son republicanos? Ha remolinado 50... Ha remolinado 50 una casa, por favor. De ahí salen los bits. Es como una iglesia, ¿no? Es como una iglesia. ¿Robertson become human? ¿Oh? Rompan los malos ciclos, gente. Imagen relacionada con el stream. Ah, esto es lo que les estaba contando, po. Inútil, estúpido. Romper los ciclos de violencia. Es muy interesante, gente. Va en nosotros y en la terapia no repetir lo que... Esas cosas que se transmiten. Eh, 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 eh. Ah, ya. Uruguay. Uruguay. Trial cam footage of a Pudú eating 6 makis. ¡Oh! Gente, alguien hizo como una... Una cámara como de campo... Captando a un Pudú comiendo 6 makis. Ni siquiera la inteligencia artificial pudo computar a un Pudú comiendo 6 makis. Imagínense lo secreto que es esto, weah. Ni siquiera el Pudú... Ni siquiera una cámara trampa, claro. Ni siquiera la cámara trampa, ni siquiera una IA pudo identificar al Pudú comiendo 6 makis. Está gordito, sí. Que aquí ya se los comió, ya. Se vienen en las... Ah, no veo a Peaky Blinders, man. Nunca le preguntes al profesor Cochler si existen los padrinos mágicos. Profesor Cochler. ¿Croker? ¿Croker? Ah, ya entendí. Netflix debería dejar de hacer series juveniles y hacer memes. Yo después de ver la última temporada de Peaky Blinders. Pero a vos no hay robajo. Diputados hacen bingo para... con papas duquesa. El que gana, se las come con longariza y ensalada. Háguenos ahí quiénes. ¿Me gusta, Capitán? No. Pescar. ¿Sabe que me gusta más que pescar? No me importa. Pescar con usted. ¿Y sabe que me gusta aún más que pescar con usted? ¿Qué? 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 No me esperé nada de eso, güey. Qué grande Flapjack, güey. Flapjack, qué buena serie, güey. Es como el meme del perrito ese... ¿Dónde está ese meme del perrito? Uy, es que siempre lo veo. Doge... Doge... Eh... CSI, Crime... Law & Order. Saludos desde Coronel Prof. ¡Saluda a...? Saluda... Saluda a Coronel, mi pana. La mitad de Chile. La mitad de Chile, ¿no? ¿El Coronel o el Lota? Ah no, la mitad de Chile está en Coronel. Saluda Coronel. ¿Aquí está? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Jordan Cessante, gracias por los dos setentos, mi rey Este bebé siempre me hace reír No hay forma de que este bebé no me haga reír Jordan Cessante, gracias por tu Zoom, mi rey Bienvenido al canal, muchas gracias por notar tu Zoom Bueno, estoy muy de canal, te lo agradezco Qué buen video Profe dijo grande, qué buen final Ah, al final Chao, conchetumare No, qué genio Qué genio, qué genio Gracias por los Es que este es el final en el que me robo los pasajes Y me voy a la chucha Nos vemos El viernes quizás saquemos los otros finales Estoy viendo cuándo Cállate Chalper, solicitamos por favor que dejen de insistir en que ingresemos al señor Diego Chalper Somos un centro psiquiátrico Somos un centro psiquiátrico, no un jardín de huebres Psiquiátrico el penal No, eso es mentira No entiendo por qué mi perfume no huele No se huele si uso Antonio Contreras Ojalá no se pierda Viva Cristo Rey ¿Estará infectado? Ah, ah, conchetumare Ah, no me gustan esas cosas Doctor, voy a perder el pie Pues yo se lo voy a entregar en una bolsa Si usted lo pierde ya es su pedo Creen que uno Estos creen que uno Que uno es güern Mi abuela apunto de que le lanza el dragón blanco a Jodasulia Tata por chichita no tome más vino Compañeros, tengamos confianza Mis papás, mientras tomemos once no se habla de política Mi tata Esto se acabó Se acabó el neoliberalismo Esta cosa de Que Cada uno se rasca con su uña Ya pasó Ahora Como sea Como se llame el sistema que venga Va a tener un carácter social más fuerte Ya las panclinas y las fronteras Que no, mira, esto no es un problema individual Si tú no tienes para comer es problema tuyo Eso ya se acabó El mejor POV POV You are the boss ¿Quién gana? Pelea del sur y del norte ¿Quién gana, gente? Una pelea entre una vaca y un camello Increíble, gente Una pelea entre una vaca y un camello Qué bacana Oye, ¿es un dromedario? O sea, perdón, es un... En estricto rigor ¿Es un camello o un dromedario? Creo que es un dromedario, ¿no? ¿Dromedario se llama? No, po, los dromedarios tienen una joroba Y los camellos tienen dos ¿O no? Sí, pero ahí está, hay dos El camello tiene dos Tienen dos, ¿viste? Dos Para eso no es Y un dromedario Tiene una Dato random Dato random Saludos a todos Los del chat Excepto a la Javi que insultó Coronel God Excepto a la Javi que insultó Coronel Qué buen video, la puta madre Gato Oh, ¿han visto este video? Gato cae del cielo Noquea a hombre Y pelea con un perro con zapatos ¿Han visto este video? De hecho, creo que es una de las coincidencias Más extrañas de la vida Pero captada en cámara ¿Lo han visto alguna vez? Gato cae del cielo Noquea a un hombre Pelea con un perro con zapatos ¿No lo han visto? ¿En serio? A ver Gente que no lo ha visto Gato cae del cielo Y deja inconsciente Mira, ahí cae el gato, mira ¿Cachai que cae el gato? Deja inconsciente un hombre Y después pelea con el perro con zapatos Ahí está, mira El perro con zapatos Bueno, una joya del internet Lunaria, ¿cómo estáis? Aquí viendo el gran video De gato cae del cielo Y noquea al hombre Y pelea con perro con zapatos Con canción de Link que parte de fondo Y quedó tirado No, si lo noqueó Si le cayó el gato en la cabeza Súper fuerte No sé No sé en qué lugar de la cabeza Le habrá pegado Pero Increíble Increíble Aprende Marvel No, no vamos a meter a Ant-Man En el culo de Thanos Uy Aprende The Voice La primera cosa que hizo Fue meter a Weiss En la chula de alguien Ahora estoy bien Solo que tomé mucho café Y ando modo zombie Oh El ¿Cómo se llama? El setback del café ¿Packin QR eres? En un restaurante Yo, discúlpame flaco El baño El mozo ¿Cuántas personas Habrá salvado El QR Del contagio? Me gustaría saberlo Prulimamarracho Oye, seamos amigos Con derecho No puedo Soy surto So, a Shelly Haga algo Déjala uno Y llegará Justo para la campaña De la prueba La llegada de Michelle Bachelet Al Chile No se pongan así Y poste un logio La historia del niño Que vendió un palo A 100 pesos La emoción de Mario El niño que vendió Un palo Maravilloso A 100 pesos Hacete hombre Pendejo Eulogio Eulogio Vigino Mariano ¿Qué está pasando? Hacete hombre Pendejo No El tío Aceite No se rinda Tío Aceite Oye, el tío Aceite Se retiró ¿Cacharon esa cuestión? Que el tío Aceite Al parecer Se retiró O sea ¿Es verdad Lo del tío Aceite Retirándose? ¿Es verdad Que se retiró El tío Aceite? Oh, qué penita Dijo que estaba Muy caro el Aceite Pero no Se tomó las pastillas Con vino Se me olvidó Darle las pastillas Mi tata El viejo A las 5 M después Hay un solo partido Político en Chile Que se declara Heredero Del legado Del gobierno De Pinochet Y que se declara De derecha a secas Y se llama Fuerza Nacional En este momento De ese partido Está abierto A recibir Tiene el cajón Atrás Y El tío Aceite Está farmeando Plata de pan Con un estacionamiento Cerca del Opsital Ah, buenísima Ya no nos tomarán El pelo Robertson 2026 A ver, ¿qué es esto? Sorry, que los links extraños Tengo que abrirlos primero Ah, mira Robertson Presidente de Chile Ah, si voy a ser yo Presidente de Chile Este va a ser Si llego a ser Presidente de Chile Este va a ser El cortecito que traiga Cortecito a Arturo Pratt Por supuesto Cortecito Cortecito a Arturo Pratt Viejo reculero Cuando hay entero Piola en el metro Y un viejo reculero Al lado tuyo Se pone a ver TikTok A todo chancho Pone tu audífonos Oye Últimamente He notado A harta gente No sé si se ha popularizado Pero antes era como Es raro que alguien Usara Sin audífonos Y ahora es como tan común Me carga Me carga, güey Me carga Me carga Una de las cosas que me carga Es salir Es tener que escuchar La música del resto Y ahora escucho Los TikTok del resto Imágenes Y nadie Las demuestran La verdaderamente maestra Detrás del golpe C3 Estudar Little Estudar Little Y el golpe Estaba C3 Oh, que terrible Oh, que terrible Yester Bacher Gracias por los dos meses Te lo agradezco Muchísimas gracias Yo te invito La Jolotito Gracias por unirte al club De los bajorotitos modernos Muchas gracias Curset A ver ¿Qué tan Curset es? No lo puedo ver en stream Don Francisco Con Tupac Ah, ya estoy Ya lo habíamos visto Pudú Funko Pop Oh Bueno, no puedo creerlo No puedo creerlo De verdad Esta guía generó Un Funko Pop Pudú Tú le tratás De explicar A esta guía Da Vinci Y decirle así como Da Vinci Esto lo hizo una máquina ¿Y qué es una máquina, hermano? Es como una imprenta Pero más inteligente Ah, no, tampoco Es como una imprenta Es como una biblioteca Automatizada ¿Cómo le explicáis ¿Cómo le explicáis Esto a Da Vinci? ¿Cómo partirí Explicándole esto A una persona Del año 1600 Automatizada Que se maneja sola La acudación Constitucional Se hace con estilo ¿Por qué Nicolás Rubilar Debe ser destituido De la presidencia En nuestro curso? Oh, me encanta Que sea con Hello Kitty Lo hace más amenazante Te hace pensar Que hay mucha gente Respaldándote La corporación Hello Kitty Es poderosa gente La corporación Hello Kitty Es muy poderosa Clases de comunismo En Discord Curso de introducción A la filosofía de Marx Clases quincenales De filosofía Con el manga Robertson Parte cristiano Platón Reisa de Platón Consideraciones iniciales Esto es verdad Esto es verdad Gente, no lo apruebo Ustedes saben El problema Que me pueden meter Con un padre Imagínate Imagínate En el Discord Tú tenés Menores de edad Menores de edad Que van a entrar Al Discord De un streamer Y después ven Que le están haciendo Clases de comunismo A su hijo En Discord Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Lo único requisito Que digo que esta persona No la pueda tomar Ningún menor de edad Lo único que pido Porque no quiero ningún problema Con padres Ya Por favor Ni con madre Ya Solo eso ¿Ya? Solo eso Eeeh ¡Uy! Ahí está, ahí está Este es el video, este es el video, mira, mira, mira Oh, este video me encanta, ¿verdad? Mira este video Soy yo, soy yo ¡Qué le fea! Es que hueón, mira, mira, mira Nada más que decir, señoría ¿De verdad tú quieres vivir en un país donde un tipo que no fue capaz de apuntarle con una pelota? ¡Ah, de vera! De vera, lo que pasó con Pinilla Profe Cuico Oye, Yuñoa, puro Cuico, Yuñoa San Miguel, Choro, estoy hablando de Yuñoa, bueno, no Chala, boladita Por culpa de dos hueones calientes Ahora voy a tener que trabajar por el mínimo Oh Las armas fueron declaradas ilegales en 1994 Medellín en el 2020 Buen día, ñero Rechazo El Plurimamarracho Es que siempre me da risa Siempre me da risa Hey, guys, it's Filthy Frank Yo, yo fan estu a Little Filthy Frank Fan de Estu a Little se me cayó un ídolo And I'm really pissed off today Today, I come home from school And I'm excited to And I'm excited to come home And put in my favorite DVD Stuart Little So I get home And I put Stuart Little In the DVD player And the whole movie's in Spanish Spanish No, I like to think Ya, conchito madre Mira, nota esta wea Que era un completo con Mayo, ketchup, mostaza, palta, tomate Que eso, chaval Que eso, cabra Que eso, chancho Que eso, bro Vamos, serrano, salame Pero ponele Pollo frito, apanado En vez de llanesa Salsa, vean, mequiú Lechuga Con pepinillo Aceite Carne molida Carne mechada Peperoni Lomo liso Filete de reserva De repollo Miren, es un olfato de cojo Oye, es un olfato de cobrero Creatina Creatina El culiado Que va al gimnasio Y un ají verde O igual Me dio hambre La verdad es que Me dio mucha hambre Lo más cercano Que tendremos al profe Del juego Detroit Amo que reconozca Al profe como Connor Robertson In Detroit Become Human Soy Connor Soy Connor, gente Soy Connor Pusieron a Robertson In Detroit Become Human Y me pusieron como Connor Soy Connor Siempre lo sabio Siempre lo sabio Hermano, está muy bueno Mi humor está muy quebrado Efectivamente, gente Aquí el humor se acaba de quebrar Se acaba de quebrar Pero está bueno Está buenísimo La verdad Miyamoto estaría Muy contento No sé nunca No sé nunca But I'm But I'm a creep Pero soy una crepa ¿Qué es una crepa? No, perrito No Yo diría Si tuviera un perrito De apoyo al frente Lo que haría sería Mirar todo el día al perrito Todo el día Siempre es bueno Revivir un clásico Ah Seashells of your mother My hand Open the door Awean out Jack salute ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Es como de Jack Del Resplandor? ¿Es como Jack Del Resplandor? Dilantero Trolliados Nuevo chip neural De Elon Musk Transmitirá música Directamente a tu cerebro Si no usan auriculares Hackers ¡Ja! ¡Oh! Y hay un hueón Que tiene como una antena ¿No? Estuvo a little pain For his crimes At Guantanamo Bueno, sí Debo decir que Se ve como Se ve como Esposado Se ve como Esposado Pero la verdad Es que es pesado Aquí Está como con su traje De preso ¿Existirá delantero? Voy a buscar Delantero Tiene que estar Delantero Debe estar Si no está Cristian Goss Debe estar Delantero ¡Oh! Mira lo busco Eh Con un chileno Efectivamente Así lo dirían Los personajes De detrás de Que un human ¿Quién es Tito? ¿Y por qué ¿Y por qué Haces la 10-11? ¿Cuándo ponías Tu cima socializar? Oye ¿Esto es verdad? ¿Esto es real? 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 Yo esta weá Me la han contado Millones de veces Me la han contado Millones de veces Y yo no sé si es real Y yo no sé si es real ¿Y es chilena? Son como estos videos Increíbles Entre el amor Y el odio El conocido Tío Aceite De decir adiós Al carro Está caro No podía vender barato Oh Tío Aceite Me afirma Oye Les quiero decir Algo gente Les quiero decir algo Y aquí Quiero sentar Un precedente Porque les quiero Hablar francamente La verdad Quiero hablarles Francamente Pongan la weá De firma que quieran De verdad De verdad Pongan la weá De firma que quieran Es una firma Simplemente Con que sea Una cosa Que tú solo Puedas hacer Y que no sea Tan falsificable Haz Lo que quieras De verdad Rompan El estereotipo De que la firma Tiene que ser algo estético Algo bonito Hagan lo que quieran Hagan una Bongaza Poto pelado Lo que ustedes quieran De verdad Los incito a hacerlo Muéstrenme la firma Más creativa Porque la verdad Es que finalmente La firma Es lo de menos De verdad Con que sea algo Que solo hagas tú Todo bien Puede ser hasta un bonito La verdad es que puede ser hasta un bonito Mientras no sea algo ordinario O algo risible Todo permitido Un asomado No Un asomado Super Mira Tú tienes que tener Una firma Que Que no sea tan Que no sea tan así ¿Acaso esta es la verdadera cara De dilantero? No No sale De dilantero No sale De dilantero Esta es la verdadera Cara de dilantero Gente La IA Acaba de reproducir La verdadera cara De dilantero A ver De dilantero Y yo tú Ahí sí Una firma bonita Tendría que ser como Es que he cachado Que la firma Es como que Puta la wea Claro Como que le hacen Unas vueltas Y unas uves ¿Cachai? Pero que ¿Por qué tan delgada Esta wea? Como Claro Como algo así Como Pero igual podía ser Una mon gas Buen Esa puede ser Tu firma Perfectamente No tiene por qué Ser algo tan elaborado Tampoco ¿Qué prefieren? ¿Una firma adulta? ¿O prefieren Un Among Us? ¿Firma adulta O Among Us? ¿Un Among Us? ¿Puede ser un Culo Among Us? Ah, espérate ¿Qué prefieren? ¿Ser feliz O quejar a la sociedad? Es su decisión Es su decisión ¿Qué prefieren? ¿Encajar en la sociedad O ser feliz? Bueno, una persona Sobre 40 años No sabe que esto A menos que tenga hijos A menos que tenga hijos Yo solo digo ¿Quién con chitubares Lechubranio 2035 A mi escuela Los quiero FIFA Traidor del estallido Social 3.0 Ah, estallido Social 3.0 Ya vamos En el 3.0 Pero fue por casualidad Usted ya se terminó El Sekiro Porque lo quiero ver Pero solo me aparece En dos episodios La serie de Sekiro Solo tiene dos episodios Mi pana No lo he terminado Paleta de colores De Santiago Ay, qué feo Santiago Cuando le preguntan Cuando eres humanista Y te preguntan ¿Cuánto es? El día de las pichulas Te contesto Está guay Zaz Dice yo, ¿no? Zaz Tamar, boom Los payasos de Sudamérica Chile delivinado Por segunda vez Del mismo mundial Esta generación No quiere un príncipe azul Quiere una disculpa De su familia Yo no quiero Disculpa Pero creo venganza Yo no quiero disculpa Pero creo venganza Lo que más quiere esta generación Es una disculpa De la generación de Río Lo que nunca le dieron A la generación de Río Una disculpa De sus padres ¿Te creen eso, gente? ¿Te creen eso? ¿Te acordás Cuando me invitaste Al mall? El nuevo borrador De la constitución Dice que las pensiones Serán administradas Exclusivamente Por el estado Y no serán heredables Así no Constitución Info Chile ¿Qué onda? Ah Ya Desinformación Maldita desinformación Maldita desinformación ¿Se ganan entretención? ¿Cuánto dura qué? ¿Un minuto de rabia? ¿Sabían qué? Un minuto de rabia Debilita tu sistema inmuno Por 4 o 5 horas Y un minuto de risas Dispara tu sistema inmuno Por 24 horas Ahora aquí la pregunta ¿Cuánto dura una partida de LOL? ¿Cuántos de esos minutos Te estás riendo? Oh no, gente Oh no ¿Cuántos minutos De esos están realmente riendo? Ah Ah, malditos Ah, bastardos Buen punto Un muy buen punto Bienvenido al lugar Más profundo de la Tierra El punto más profundo De la Tierra A ver, espérate Esto es educativo, gente Educativo Atento Atento educarse Atento Edúquense La malve And there's the bottom Of the entire ocean Surface LF At bottom Yes Congratulations, Victor Congratulations Congratulations to you all Victor is now 35,843 feet below the surface Deeper than anyone else before him Beginning exploration of the bottom Come on Hey, espérate Yo no quiero que este documental sea así como algo que se ha apagado o no sé qué Oye, mira, hay una especie, mira, 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 mira Debe ser una experiencia, pero para el odio Debe ser una experiencia, pero para el odio Debe estar tan profundo en el mar Qué miedo igual, ¿no? Qué miedo Se lo comen Here comes the money Money, money, money Vamos a repolinado a lo tuyo A repolinado 50 Normal La casa del robo La casa del robo En la puerta de sus casas Ay, qué bonito este Espérate, déjame copiarlo ¿Puedo copiar esto? Sí, sí puedo Ah, no me sale tan bien A ustedes les va a salir mejor Uy, déjà vu Déjà vu, déjà vu, déjà vu No para Ahí sí Hay zúñigas Y zúñigas Eh, verdad Para pensar, señores Funasa y Sapre Pero, ¿qué pasó en el checkposting de El chat Y entonces Si una abejita pinche a una mujer Pues ella queda en embarazo De verdad, Betty ¿Quién se lo hubiera imaginado? Claro que ahora sí entiendo Por qué nunca conocí a mi papá Claro que ahora sí entiendo ¿Por qué no conocí a mi papá? Cambio climático No me deja otra opción Aquí estudiando Como si este país tuviera futuro No, ánimo, gente Ánimo Les queda nada Terminen los exámenes, gente Yo les dije ya, weón Denle, déjale fuerte Denle con ganas Si no les queda nada De verdad, ya, weón Yo sé que están estresados A veces que tienen pena Pero, weón No queda nada Tienen que terminarlo, weón Denle con todo Sáquense la mierda, weón Después se hacen cagar, weón Pero dale ahora, weón Concéntrense No, que no doy más, weón No seas débil No seas débil Ya Si ya no Todo el tiempo Para llorar Fue el semestre Ahora No queda nada No queda nada Quedan días Quedan días Quedan semanas Terminen el semestre, weón Pónganle ganas Pónganle ganas, gente Ustedes pueden Si ustedes pueden Ustedes pueden, weón Si ya tenéis que hacerlo No más No queda de otra, weón Pa Pa Nada más No, si ustedes pueden Ustedes pueden Apaguen el teléfono Siéntense con una grasa café, weón Y pónganse cagar, weón Ven, pónganle, bueno Ustedes pueden En el Zodimac de Coyhaique El pasillo de comida para gatos Atendido por un gato Hola Hola Marcelo ¿Pagas cómo? Con tarjeta Lo lamento Las tarjetas son Para personas pobres Que votaron por Boric No saben que lo que avecina Está súper cara De mil ¿Qué? De 18 millones No sirve para llevar fiados Ve a Falabella O a Transantiago Esto no puede ser real Esto no puede ser real Me niego Me niego que esto sea real Me niego Esto sí lo vi Me pregunto ¿Qué me dirías Si pudieras hablar? ¿Qué ha hecho Que los puyas Era así? Me pregunto Roberto Te estás ganando Que te de besito ¿Qué me botaste este curón Diciendo esa hueá? Te estás ganando Que te de besito El calentamiento global Es debido al exceso De almas pecadoras Quemándose en el infierno Ya que al ser la tierra plana Y el infierno Estar debajo del abismo Se produce un efecto sartén No veo fallas En su lógica Hola Dame dos completos ¿Por qué hay tantos memes De One Piece y completos? ¿Qué pasa? Espérate ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos memes De One Piece y completos? ¿Por qué hay tantos memes De One Piece y completos? Hola Dame dos completos El primero con mayo Con ketchup Mostaza Palta Mayo Perre Chocolate Mantequilla Salsa Espinaca Almíbar Buena Y ya gracias El otro con tomate Palta Sin ketchup Sin mayo Sin nada Quítale la vianesa Y el pan Mejor sin tomate Gracias No, mejor ponele vianesa Pero quítale la palta Y agrégale el tomate Y agrégale el ketchup Una vianesa Con tomate y ketchup Eso es lo que pidió este hueón Este hueón literal Pidió Un completo Con ketchup Tomate O sea, pidió una vianesa Con tomate y ketchup Eso fue lo que pidió Eso fue lo que pidió Todo sea por la gratuidad Vive en condiciones muy difíciles Primer post Desde la asamblea del sindicato Turco antes Somos el imperio más grande del mundo Turco ahora Oye Mes de la diversidad LGBT Solo para chilenos y chilenas Solo para chilenes Sean como Goku Goku no reconoce Ya Este es Kafka O no, espérate No, Edgar Allan Poe ¿Por qué un Poe? Efectivamente Es Edgar Allan Poe Poe Edgar Allan Poe Efectivamente No se lo conocía Es Yo decía La cara es como Edgar Allan Poe Oye, sí Edgar Allan Poe Esto es buena Para Dilantero YouTube Es como la misma cara Que generó el Dilan Pero Haciendo un video de YouTube A ver ¿Thumbnail se dice así o no? Todo en inglés Thumbnail Edgar Allan Poe YouTube Thumbnail A ver si entiende Lo que yo quiero Entenderá lo que yo quiero ¿No? Fudo tomando café Esta mañana Ay Oye Le quedaba muy bien Los Pudol ahí Letras Algún Chitumare Esquiciado Maquitumática El wonky inventó Los números imaginarios Por gente Funcionarios del SAC Asesinaron fauna nativa ¿Qué se viene después? Paco robando Milicos vendiendo armas Me sirve Como anillo al dedo Pipicucu En lo adecuado Fructífero Me satisface Me sirve ¿Está bien? Pipicucu Esto nunca No existe el pipicucu ¿Qué es pipicucu, güey? Eso nunca lo había escuchado Eso no existe Pipicucu No es una expresión Ve a Twitter Profe Ya, tranquilidad Le digo al barbero Que solo son las puntas El barbero me hace Una maldad en la cabeza Yo todo tímido Te luciste Quieto Cosa que haría con mi amigo La verdad Pudú with sunglasses Let's go Pudú Cosa que haría Gracias por ver el video. 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 Estamos viendo el cropeo del cropeo. Estamos viendo el cropeo del buen que lo subió al dictó. Cropeado para verlo. ¿Ves así? Creo que voy a tener que buscarlo después con una mejor calidad, la verdad. Perrito bailando. Perrito bailando. Me gusta este video. Me gusta mucho este video. Me da serotonina, la verdad. Me da mucha serotonina. ¿Viene el cropeo del cropeo del cropeo del cropeo del cropeo? Habla 19 idioma africano. ¿Se entiende completamente? Cabo, fenboy. Sado masoquista. Lea la radio saudita. Saquea a los ricos y se gasta las putas. Rico, esquizofrénico. Una amenaza letal para urbanidad. Creó a Lenin. Yo quiero ser rico. Ah, sí, pero lo podemos ver en otro momento. Mesura. Oye, se ven muchas cosas para atrás, güey. No sé, caleta de hueás para atrás. Me sorprende, güey. Día del padre. Papá ausente. Papá, padre de la trupe. Sí o no que los papás. Sí o no que los papás. Los papás ausentes. Se lebran de panas. Hijos del miembro. Ya. Creo que ha sido suficiente de rate por hoy. Agradezco. Uy, mira la tortuguita. ¿Por qué la tortuguita se acerca a la boca? ¡Cómeme! ¡Cómeme, puto! ¡Este puto no tiene sentido! ¡Que me comas, te digo! ¡Feliz cumpleaños, Soka! Responsable de la quemada del ex vertedero. Tuve fe. ¿Qué le puedo comentar? Edgar Allan Poe hace YouTube Tumblr. Ya, no lo pesco. Creo que estaba muy complejo igual, gente. Ya, gente. Vamos a ver el Twitter ahora para terminar el stream. Hoy día era un stream un poquito más... Un poquito más... Un poquito más cortito de lo normal. Un poquito más cortito de lo normal. Eh... Ay, caleta, güey. Ay, caleta. Ya, aquí nos vamos a ver. A ver, 4K del festival. Eso. Y. A ver, 5K del festival. Y. A ver, 5K del festival. Y. 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 Voy a tener una pantalla así Mi panel epiléptico Ya A ver Puta leche encontrada Estuvo a Lidl peleando en Berlín Circa 1945 Estuvo a Lidl como el tío Sam Estuvo a Lidl Peleando en un apocalipsis Zumbi Estuvo a Lidl En prisión A ver una tata solo Estuvo a Lidl fighting against Apudú No puedo creer que esto sea real Estuvo a Lidl en court Being defended by Saul Goodman Estuvo a Lidl siendo defendido en la corte Por Saul Goodman No, Phoenix Wright defendiendo a Estuvo a Lidl Estuvo a Lidl aiming a Apudú with a rifle Estuvo a Lidl en Stilium Oh Estuvo a Lidl robándose un Muay Literal en esa foto como que se lo está robando de verdad No puedo creerlo De verdad se lo está robando Gabriel Boric Bien Estuvo a Lidl Ah Es como una sitcom Estuvo a Lidl en el Suzuki Express Jajajaja 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 Fudú In a car Estuvo a Lidl en el Jurassic Park Eh Estuvo a Lidl en el caso cerrado Estuvo a Lidl Peleando contra Peleando con los Avengers Estuvo a Lidl facing Family Court Eh Estuvo a Lidl Reuniéndose con Vladimir Putin en el baño Jajajaja 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 Estuvo a Lidl Prisionero de Jesús Prisionero con Jesús Estuvo a Lidl Eh Andando arriba de una mongas Estuvo a Lidl Mitza Augusto Pinochet Oh Estuvo a Lidl Pokémon Trainer Oh eh Albino Pudu Witosama Bin Laden Jajajaja Loll Gamer Oh esto se ve como Campeones Muy genérico ¿No? Se ve como Campeones genéricos Del League of Legends ¿No? Me podría decir Cómo se llama El Electro Que puso recién Eh Está en el Lo mandaron por acá Te lo puedo copiar acá A ver Creo que lo tengo acá Ahí está Estuvo a Lidl Estuvo a Lidl Siendo embaucado Por fraude al Fisco Pudu 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 Salía del Mísimo infierno Estuvo a Lidl En Guantánamo Jail Ah Faltó poner Guantánamo Jail Ok Salvador Allende Estuvo a Lidl Ahí no cambia nada Attorney Pudu Parece que hay alguien Muy famoso Que tiene apellido Pudu Profe está generando Ya pero está bonito Oye Qué lindo No Qué bonito está Vamos a abrir Una pestaña nueva Para guardarlo De ahí Estuvo a Lidl TNT Estuvo a Lidl Saib Ah no Pudu Saib Ese pudo Es muy Saib Amon Gas Anime Amon Gas Anime Dios no está Abandonado Estuvo a Lidl El Darth Vader Estuvo a Lidl El Power Ranger Estuvo a Lidl Es un stand Y al mismo tiempo Prota Pudus In Jojo Visar a Retro Charac Estuvo a Lidl Dragon Ball Estuvo a Lidl Raiden A Pudu No Estuvo a Lidl Los Pudus No son para Dar encima Esto está A ver Ah Es la Mon Gas Pata Ya Ok Dale Estuvo a Lidl My Hero Academia Estuvo a Lidl Salvador Allende Ya Me rompí Literalmente Me rompí Me rompí Me rompí Completamente Eso fue lo último Que necesitaba ver Esta noche Esto es lo último Que necesitaba ver Esta noche De verdad Gente Muchísimas Muchísimas Gracias por acompañarme Hasta aquí Yo ya debo retirarme Mañana Tengo cositas que hacer Pero nos vemos A las 20 horas Por el canal de juegos Si o si Mañana 20 horas Canal O sea Perdón Canal principal Y prepárense Porque tengo un anuncio Que dar mañana Y vamos a ver Un documental Mañana Mañana es noche Nochecita de documental Nochecita de documental Los voy a ver de ahí Los voy a ver todos de ahí Los voy a ver todos de ahí Me van a entretener Bastante viéndolos La verdad Voy a andar Retiriendo Algunos de los mejores ¿Ya? Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que les haya gustado El stream de hoy día No jugamos Pero había que ver El reddit Conversar un rato Creo que son estos momentos Para fiatarnos Como comunidad Para hablar de las cosas Pendientes Profetal Christian En stream Si me voy a verlo ahora De hecho Probablemente Me voy a ver Al Christian Ahora Pero vamos a hacerle Un raidcito Un host La verdad Muchas gracias Gente Por estar presente El día de hoy Que buena No acepta raids Que tenga buena noche Adiós Ah Shusha No puedo hacerle raid Bueno Gente Muchas gracias Por estar presente El día de hoy Muchas gracias Por los 50 bits Multisquirt Te lo agradezco Muchísimas gracias Gracias por la concurrencia Gracias por compartir A pesar de que hoy día Estaba un poquito más cansado De lo normal Le agradezco Gente Un abrazo Y por si no nos vemos Buenos días Buenas tardes Y tengan muy buenas noches Un abrazo Nos vemos Que estén muy bien Cuídense Chao chao Un abrazo Mándale mi saludo a Christian No puedo No se puede Bueno Ningún güey Se va para donde Christian Nos vemos Un abrazo 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 Un abrazo